El Fiburiente Tarzán El Repatriado de Cairani Con mentalidad de comandante Primero a mi hijo, alcalde más conocido como el Fiburiente Tarzán Le dejo mi tesoro abierto de mi mina Toquepala Para que pague los sueldos de mis hijos Y para que puedan alimentarse y construir sus casas Y te recomiendo que no cambies las costumbres del miércoles de ceniza Y te ruego, hijo mío, con la plata de mi equipo mecánico Compres un equipo de sonido para mi querida orquesta Ya que te crees orquestero Segundo, a mi hijo, alcalde alias el Tarzán Más conocido como el Doctor Corazón Le dejo toda luz, todos los instrumentos de odontología Y se vaya a capacitar a Arequipa Junto con mi doctora odontóloga Y no ande con mi camioneta en lugares desalados Ya que mis hijos guandareños se mueren con dolor de muela Tercero, a mi hijo, el licenciado en letras más conocido Como cara blanca, le ruego que deje el cargo Por segunda vez, ya que te encuentras caduco Y no estés engañando a mis hijos A mi hijo, falso comandante El repatriado de Cairani Le pido urgente que deje el cargo Y el uniforme que le quedó muy grande Y también le hago recordar Que hice mi pabellón nacional en mi plaza Y haga prevalecer su chapa de falso comandante El 100% guanareño Más conocido como los hijos de mi pueblo Les pido que no estén quitando los músicos Y bailarines de mis ojos juntos Y le ruego a mi hijo Más conocido como el tamal No estoy atraendo marcianos Y cuatrando a mis músicos A mis hijos, los encantos de mi pueblo De antemano les felicito Por llevar en alto el nombre de nuestro distrito de Manuara Y no se dejen mandonear con mi hija La desconocida de Ampato Porque pueda irse al fracaso A mi hija encargada del vaso de leche Le ruego que no cambie la leche fresca Por la leche esclavada No esté haciendo caso a mi hijo Chivatero Agente municipal Que mal informa Que mis vacas bronchuices Estén enfermas Y den mala leche Y que le pido a mi regidora Municipal Que revierta este caso A mi hijo El único regidor Que confié En la provincia de Candarave Más conocido como El lengua de trapo No esté prometiendo Y malcatando a mi orquesta Porque Prometiendo dinero Y cerveza A cambio de quedar bien Con su querido patrón A mi hija Ramblita La popular ficha Más conocida La popular del amor Le encargo Que sigan Conduciendo Las riendas De mi orquesta Trece A mi hijo Más conocido Como el Conejo Silvestre Le pido Que no tome mucho Y baile Y no baile borracho Y no abandone Su pareja Y se concentre En el puesto De cabecilla A mi hijo El baldito de res Le pido que comparta Que comparta El negocio Con mis otros Hijos Camiseros Y no esté correteando Corderos En medio de mis pandillas A mi hijito A mi hijito Tantarañe Miguelón Más conocido Como el popular Besucón Que no esté besando A la fuerza A mi nieta Corina Camis Tantarañe Que salieron Un kilómetro Más conocido Como el Largo Coragua Que no tenga miedo De acercarse A mi tarcada Y no esté Bendigando En mi orquesta Como ayer lo vimos Y agonizando Veo Veo A uno de mis mejores Cabecillas De mis antallos De mis antallas pastillas Que de antemano Condeno Que mi hijo Largo Coragua Se comprometa Sacar la tarcada Para el próximo año A mi biscañeto El cachimbo De la universidad De tres buses Más conocido Como el Chotoco Y quien es El último suspiro De mi viejo El Perote De antemano Que saque mi orquesta Con su querida Esposa Y por último Sin más que decir Doy por concluido La lectura De mi testabil Ciento Seis Cuarenta PM Irmán Santo Domingo Que casi fue El estando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!